Y el fulano que la utilizó, la conquistó. Fue pareja con ella. Después que logró lo que quería... Y antes había sido pareja de la directora de presupuesto. Mira, ¿de la actual? Sí. ¿Qué es el cemento? Asesor del Ministerio de Defensa. Estamos mal. Esto no tiene vuelta, Pato. El caos que vamos a vivir va a ser tremendo. Y Valentía nomás tira todas las noticias con mi respaldo total. Y la corrupción ha sido tremenda. ¿Sabe usted cuánto dinero maneja el narcotráfico en Chile anualmente? No. Más de 15 mil millones de dólares. No me digas. Más de 15 mil millones de dólares. Esto se debatió hace algunos días en un programa de televisión donde decía... Con ese nivel, con esos montos, 15 mil millones de dólares, significa que el sistema público en general está permeado de que hay corrupción. Es imposible que en Chile se muevan 15 mil millones de dólares sin que entes fiscalizadores se den cuenta. Es verdad. Porque es demasiada plata. Piensa tú que Codelco, con una de las compañías de Codelco, no sé si es Chucky o otro lado, deudas por 18 mil millones de dólares. Una de las compañías. Por eso es que yo muchas veces digo, vendan la mitad de Codelco. Con la venta de la mitad de Codelco pagan las deudas y van a poder hacer un buen negocio. Acuérdate cómo atacaban a Ponce Leroux. Porque Ponce Leroux, que se compró la este a la mala, que era el yerno de Pinochet, que se compró su Kimmich, etcétera, etcétera. ¿Y lo llaman ahora? Que se apropió de su Kimmich, etcétera. Exactamente. Yo lo conocí. A mí me habían invitado a hablar con él, dije que no. Y ahora es socio del gobierno. A eso voy, eso es lo que te iba a decir, Pato. Socio, y ellos lo buscan. No, yo te digo, esto ya no tiene nombre. No, y lo curioso es que a Ponce Leroux, vale decir, a SQM, a su Kimmich, le quedaba hasta el 2030 para explotar el salar de Atacama. Así es. Estamos hablando de seis años más. Ahora se lo prolongaron por 30 años más. Negocio redondo para Ponce Leroux. Mira, yo, aquí lo he dicho todo yo, Pato. Hace mucho tiempo que vengo señalando y diciendo esto, yo lo renuncie a la democracia cristiana por el pacto con los comunistas. Cuando éramos 44 diputados de 120, hoy día son 4 de 155. Y le vuelvo a repetir y repítelo tú también, Pato, porque la gente, no basta con decir una vez las cosas porque la gente se olvida. Hoy día el parlamento lo controla el Partido Comunista. Ellos, la Cámara de Diputados, no van a sacar ninguna ley que los comunistas acepten, a menos que ellos los pongan y lleguen a acuerdos. Y algunos ingenuos de la derecha, aceptan esos acuerdos. Nos van a llevar al despeñadero. Por eso a mí no me hablan de izquierda ni de derecha. Yo hablo del centro. Una clase media fuerte, grande y poderosa. Somos más. Porque hoy día si tú hablas de izquierda marxista, que es este, hoy día hay gente de izquierda que es decente, correcta, que no es marxista. Que quieren corregir las sinvergüenzuras que se han producido ahora. Y siempre. Los arregline entre los grupos económicos y los funcionarios públicos. Y la derecha, si hablan de derecha, no, ladrones, sinvergüenza, pillos y bandidos. No, señor. La derecha, todos lo asocien con el mundo empresarial. No se equivoquen. Los empresarios van a defender siempre la libertad para poder invertir. ¿Y dónde están? En los políticos de la derecha. Pero eso no significa que todos sean iguales. Los empresarios aplaudieron de pie a Ricardo Lagos en su momento. Así es, efectivamente. Así es. Y Lagos no es un hombre de derecha. Yo te voy a decir lo siguiente. Lagos para mí fue el mejor presidente que ha tenido este país. De todo lo que sé. Y lamento la situación de salud que tiene ahora, que me da pena verlo. Un hombre brillante. Respetable. Yo hice una gira con él. Por América Latina. Un respeto con él impresionante pato. Y además culto. Yo lo conozco porque fue profesor mío en la universidad. En ciencias políticas. Pero yo te digo, lo que hizo como gobierno fue defender la inversión. Redujo los gastos en muchas partes. Y cuando la bachillería cambió el parlamento, se echaron todo al bolsillo. Porque con el ciento cincuenta y cinco diputados, manda el gobierno actual. Hacen lo que quieren o no quieren. No hay ninguna posibilidad de obtener alguna ley para corregir las desigualdades, las injusticias, o incentivar la inversión. Esto que está hablando mi ley, a ti te contas. Yo cuántas veces vengo diciendo que hay que reducir el tamaño del Estado. ¿Por qué veinticinco ministros? No, son veintisiete, me decían ahora. Yo los bajo a quince. En Argentina eran quince ministros, mi ley los bajó a nueve. Y va a entregar las empresas del Estado a los trabajadores a través de sociedades anónimas para que las paguen con el trabajo y la producción. Aquí vengo diciendo, bajen los diputados a noventa, y no a ciento veinte, a noventa. ¿Por qué? Por el tamaño de la población que tenemos. Argentina tiene el doble de población que Chile. Y tienen, ¿cuántos diputados? Menos diputados que nosotros. Tienen más senadores. Y el poder lo tiene el Parlamento allá. Pero mi ley ha hecho cosas buenas en general. Notificó los cambios que va a hacer. Y a pesar de que lo están amenazando con un montón de cosas. Él dice muy claro, si no va a aprobar las leyes que estamos pidiendo, vamos a llamar a un plebiscito. Y si el plebiscito lo ganamos, automáticamente están aprobadas las leyes. Automáticamente. Y es capaz que llame un plebiscito para bajar el número parlamentario. Y va a cambiar. Pero lo que hizo la bachilea acá, y que hoy día se está mostrando en todos lados que quiere ser candidata por tercera vez, lo aclaró, tengo entendido que lo aclaró, dijo que no era candidata. ¿Para que la rueguen? Así lo dijo. Pero yo no estoy tan seguro. ¿Para que la rueguen, po'? Oye, si la bachilea... Si en la izquierda no aparece una mejor figura, que ella va a terminar siendo candidata. Ella no puede ser candidata, Pato. No puede ser candidata con el hijo que tuvo. Las envergonzas le hicieron con cabal. ¿Cuántos años con orden de detención se arrancó, se fue del país? A Estados Unidos, después a Bélgica. Y lograron ahora, hace un par de meses atrás, sobresilleron la causa. ¿Tú supiste eso, no? ¿O no? Sí, y lo peor de todo es que la ex-mujer de Sebastián Dávalos, el hijo de Chervachelet, la señora Compañón, están separados, ¿no?, para clarificarlo. Sí, están separados. Este señor Dávalos no le paga la pensión de manutención a los hijos. Y ella demandó a la expresidenta porque la ley lo permite. La ley permite hoy que, si los padres no pagan, y hay abuelos, sean los abuelos finalmente los que paguen. Y la señora Bachelet tampoco está dispuesta a pagar. Bueno, pero ese es el problema. Ese es el problema. No te olvides que yo conozco bien a la Bachelet. Yo fui presidente de la Comisión de Minería cuando a ella la nombraron ministra. Y yo era presidente de la Comisión de Defensa cuando a ella la nombraron ministra de Defensa. No. Es que es un gobierno marxista. La gente tiene que entenderlo. El costo lo van a pagar nuestros hijos. No nosotros, estamos viejos. Nuestros hijos van a vivir en un país que tiene el triple habitante que tenía Allende, con nueve millones cuando gobernaba Allende. De habitantes de Chile. Hoy día tenemos 22 millones y medio. La cantidad de extranjeros, ¿por qué se vinieron a Chile? Porque es un país que tiene un prestigio internacional. La única dictadura que entregó el poder voluntariamente. Y ahora persiguiendo a los militares por todos lados. Después de 25 años, de 40 años. Ahí no hay prescripción, no hay nada. Porque hemos tenido un poder judicial que se ha prestado por este tipo de cosas. Para que los nombran ministros. Todos estos ministros de cortas apelaciones hoy día a través de todo el país, a la Corte Suprema, durante la dictadura, ¿qué cargos tenían? Eran juez de policía local o juez de cualquier tribunal. Simple. Hay muchos que están jubilados ya. Y empezaron a polorear al mundo político para que los nombraran. Entonces aquí este país hay que armarlo entero de nuevo. Entero de nuevo. Aumentar la dotación de carabineros. Casi me fui de espalda ayer cuando me echan una información. ¿Tú sabes cuántos carabineros en servicio activo hay hoy día? 55 mil. Y por favor, me interesaría que me rectificaran. Digan, ¿cuántos hay? ¿Por qué? Tan enjuiciados, tan sumariados. Otros se han ido porque le han matado a la gente, etcétera, etcétera. Los carabineros que viven en población, en familia, viven el temor y el rechazo a la gente. ¿Para qué hablar de investigaciones? Yo veía toda la información que tú estabas entregando. La brigada de delitos de homicidio, el comisario de apellido Alarcón, el brigada de delitos económicos, le están pasando investigaciones. ¿Sabe cuántos detectives hay? Siete mil. Siete mil. Hoy día, de acuerdo al número de habitantes, se necesitan a lo menos unos veinte mil detectives. Estoy hablando de delincuencias que hay en Chile. Por eso te digo, Bupato. Y mano dura. Disparen. Disparen. Ahora, lo que veo yo, y lo digo aquí, para que tú también lo repitas. Cuando dicen, hay tres detenidos, tres detenidos. Digan de qué nacionalidad. Que el país sepa a los que detienen, los carabineros, investigaciones, de qué nacionalidad son. Para saber si son delincuentes chilenos o delincuentes extranjeros. En Antofagasta, cuando yo pillaba a los colombianos que traían la cocaína a San Pedro de Atacama, los expulsaba con el respaldo de la Fuerza Aérea que ponía un avión, yo les pagaba la benzina. Fuera. ¿Para qué meterlos presos? Y las familias les daban dos meses para que se fueran. Cuando se tomaban las calles, había un general, le decía, general, veinte minutos para desocupar la calle. Veinte minutos. Me acuerdo un día había un velorio en la catedral, ahí frente a la plaza, ahí frente a la intendencia. Voy para allá, le digo yo, se tomaron la catedral, me dice el capitán que es decano. Entonces le digo yo, acompáñeme. Vamos para allá. No, don Waldo, que están peligrosos. Ya quédese aquí nomás. Imagínate, le decamos. Lo dejé ahí. Partí solo. Solo. Llego allá. Permiso que vengo. No se puede entrar. A ver, le dije, permiso, voy a entrar. No se puede entrar. Ah, muy bien. No se puede entrar. Aténganse a las consecuencias. Y sale uno de atrás, escondido. Déjenlo pasar el intendente. Entro. Está el atabú y los familiares y nadie más, porque no va a entrar nadie. Y tres señoras cocinando ahí mismo a la entrada, pero dentro. Apague esto, le dije. Si se encende. No, apáguelo. Y llega el fulano, don Waldo, que nosotros somos mineros, que venimos a los otros lados. A ver. Es que nadie nos recibe. A mí no me han pedido audiencia. No tengo idea cuál es el problema que tienen. No tienen derecho a venir a hacer esto. Para mí ustedes es un movimiento político que están utilizando la ingenuidad de la gente que es víctima de algunas empresas. Así que, o desocupan, o los voy a meter presos. Retírense. Vuelvo para allá. Se fueron. Llega el general, don Waldo le digo yo, me dice, Luis, a los felicito, me dice todo. Tenemos problemas en el mercado. Se tomaron las calles en el mercado. General, le dije antes de irme, que 20 minutos para desalojar, sin violencia, sin nada. No lleguen disfrazados de astronautas, se reía. No hay que se ponen cascos, se ponen de todo. No, vayan nomás. Don Waldo, no se van a ir. Está bien. Pásenles un parte. ¿Y qué parte lo debe pasar? Un parte por alteración del orden público. Y yo tengo derecho, como se van a pasar. Y se larga a raíz. Me dice, don Waldo, esa parte no existe. Ellos no lo saben. Pero usted va a tener el nombre, el domicilio y el teléfono. Y dónde trabajan. Y se los pasa a la brigada especial que hay, para que investiguen, infiltren y persigan a toda esta gente. Y así lo hacíamos. Y te dije, un resultado espectacular. Es espectacular. Aquí hay que darle respaldo a la policía y respaldarlo, de verdad. Estos sumarios que están haciendo los carabineros acá, poniéndole el nombre en la solapa. Si yo fuera general de carabineros, saco la solapa y doy la orden, saco la solapa. Retíren los nombres. No tienen por qué andar con nombres. Ustedes con el uniforme son policía. Punto. Ahora, si alguien está robándose los uniformes, que respondan. ¿Quién? La policía tiene que responder por qué están robando, dónde y cómo. Y las autoridades de gobierno no dan respaldo. Bueno, y así lo hacían. Así lo hacíamos, Pato. ¿Me permite un instante? Todo lo que quieras. La fiscalía, lamentablemente, ha acabado de informar que el cuerpo hallado en los honros queridos de Viña del Mar corresponden a Anaí Espíndola, una chica que estaba desaparecida desde el 4 de enero. Se confirma entonces, cuerpo hallado, el fin de semana en Viña del Mar, corresponde a Anaí Espíndola. Sí le vi las fotos. Bien buena moza la niña. Cuéntame una cosa. El fulano está detenido, ¿no? No, se desconocen las causas de la desaparición e incluso las causas de la muerte de esta muchacha. Ahora, claro, está en pleno proceso de llevar efecto todo lo concerniente a la autopsia. Ya fue determinado a quién corresponde el cuerpo. Ahora va a haber que determinar las causas del fallecimiento. Según lo que he estado leyendo y lo que te he escuchado a ti, ella fue asesinada. Es que ella salió, se perdió en rastro de ella el día 4 de enero a la salida de un gimnasio cerca de las 10 de la noche. Ella sale del gimnasio a las 10 de la noche. Eventualmente se encuentra con alguien en el camino que le entrega algo y esa es la última imagen que se tiene de ella. Claro, eventualmente está en investigación su ex pololo, pero hasta el momento no se tiene información de las causas de la muerte de esta muchacha. ¿Y el pololo hizo la denuncia por desaparición? Fue la familia a la que le corresponde hacerlo. Pero si yo soy pololo y a mi polola desaparece y todo lo demás, igual voy a hacer la denuncia. Como ciudadano, cualquier ciudadano puede hacer una denuncia, más aún si tengo vínculos sentimentales. Claro, en este caso le correspondía a los padres. Independiente de eso, los padres pueden hacerlo porque son los padres, pero la pareja también tiene derecho a hacerlo porque está haciendo una denuncia pública. Lo puede hacer perfectamente bien. Por si usted, ni Dios quiera, nunca le pase nada, haga las denuncias. Van a tener malos ratos, van a tener que ir a ratificar, a hacer esto y todo lo demás, pero háganlo. Porque en este país, si no nos ayudamos los unos con los otros, estamos liquidados. A nosotros nos hicieron pedazos a la planta transmisora. Por eso es como he estado con tremendos problemas. Y usted cree que los empresarios se pusieron nada, ni tampoco les pido. No hemos manejado entre nosotros con un sacrificio personal de la gente que está trabajando acá y el mío personal. Afortunadamente, he hecho algunas movidas que me han permitido sobrevivir a esto. Y hemos salido adelante. Y voy a hacerlo... Y está muy difícil. ¿Cómo? Y está muy difícil. Y cada día peor, Pato. Va a estar cada día peor. Y yo lo veo, como tú dices, yo lo veo muy mal. Porque no puede ser en un país como el nuestro. ¿Me está dando alguna señal? ¿Más noticias, Pato? No, no, no. Estaba confirmando más antecedentes sobre esta muchacha que ya se confirma que ha fallecido. Anaís Píndola. También ayer, imágenes que causaron mucha conmoción de esta avioneta que se estrelló en Talca. Increíble. Los videos están en nuestra página web. El accidente que se registró de esta avioneta de Conaj. Otra noticia que llamó mucho la atención ayer. ¿Cuál fue, Pato? Una avioneta de Conaj. Cayó en la calle de Talca, en una de las calles de la capital del Maule. Explotó, claro, falleció el piloto. Y hay cuatro personas graves también tras este accidente. Pudo haber sido más grave, ¿verdad? Pudo haber sido un accidente que causara muchas más víctimas. Afortunadamente, dentro de todo lo malo, es el piloto quien perdió la vida. Qué lástima. Qué lástima. Aquí hay una noticia que me llama la atención. Tribunal Constitucional declara inadmisible requerimiento de hija de Ministro Muñoz, que buscaba Renar Sumario. ¿Sabes algo de eso, tú? Sí. Algo tengo conocimiento. No me las sé todas. No importa, pero... Simplemente, a veces uno lee algo y se le queda en la memoria. Dice, los viajes de la magistrada Graciel Muñoz a Italia desde el 2016. Eso es, justamente. Lo que pasa es que ella está trabajando desde fuera de Chile. Ella ejerce como jueza desde fuera de Chile. Algo que no está permitido. Pero, claro, es hija del poderoso Sergio Muñoz, el ministro más influente de la Corte Suprema. Influyente. El ministro más influyente. Y ella está ejerciendo la labor, porque también es jueza, desde fuera de Chile. Algo, insisto, que no está permitido. Y ella recurrió al Tribunal Constitucional para evitar la sanción. Y al mismo tiempo, acusar a otros magistrados que también están ejerciendo desde fuera del tribunal respectivo. Mira, aquí la leíste entera la noticia, ¿no? Conozco los antecedentes. Recién me estoy enterando de que el Tribunal Constitucional se pronunció. Bueno, dice aquí, la jueza del 12 juzgado de garantía, Graciela Muñoz Tapia, hija del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, sufrió un revés en el requerimiento presentado en el Tribunal Constitucional a principios de diciembre, y que pretendía que se declarase la inaplicabilidad de la inconstitucionalidad del artículo 311 del Código de Organes y Tribunales, que es el que le está aplicando en el sumario disciplinario y que abrió la Corte de Apelación de San Miguel, en su contra. Luego de que en junio del año pasado se denunciara que estuvo tomando audiencia desde Italia, la norma especial que se impuso por el COVID permitía llevar las causas desde los domicilios o segundas viviendas, pero la lógica indicaría que ello se refería a lugar en el territorio nacional. En su calidad de juez, de garantía, por ejemplo, debería estar disponible y a una distancia razonable. Según conten la resolución de la inaplicabilidad de la causa, fechada el 11 de enero de 2024, el Tribunal resuelve que la acción deducida no cumple con las exigencias que esté presentar y argumentar un conflicto constitucional desarrollando más bien cuestiones que deben ser resueltas por el sentenciador del fondo. Es una noticia bastante larga que vale la pena que la lean en el diario de Santiago, que dirige Gerardo Ayala, y el pato que escribe la mitad o más. Pero nos multiplicamos por todos lados. Es grave. Espero que se demuestre. Ahora, sí. Se esperaba que no hubiera sanción, insisto, no por ella, sino principalmente por quién es su papá. ¿Quién es su papá? Su padre es el juez más influyente de Chile. ¿Qué significa influyente? ¿De izquierda? ¿De derecha? Es un hombre que tiene contacto con el poder fuertemente. ¿Actual? Claro. El magistrado Sergio Muñoz es todopoderoso en la Corte Suprema. Bueno. Cuestionado con luces y sombras, ojo. Un hombre muy vinculado, esto lo digo a título personal, porque se sabe, no hay ninguna infilencia, lo que estoy diciendo. Muy vinculado con la izquierda. Me he imaginado. Hay que ver las causas, voy a ver qué causas tiene, cómo ha fallado. No, esto es muy largo, esta noticia, lo voy a leer entera con calma. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que estas cosas no pueden continuar en este país. pero esto va a continuar. Si ya no hay alguna investigación, porque no tenemos parlamento que pueda hacer denuncias, porque cualquier denuncia que hagan las van a rechazar. La acusación constitucional contra Carlos Montes, yo, ni mi opinión de Carlos Montes, siempre la dije, para mí es un hombre correcto, serio, respetable, se equivocaron con la acusación, pero igual la rechazaron. la rechazaron. ¿Por qué? Porque tienen el control político del Congreso, no hay nada que hacer. Del Congreso no esperen nada, hay que reducir el gasto, quítenle la plata al gasto, los sueldos adicionales, no los gastos de representación que tienen, quítenselo. No, esto no hay nada que hacer, este gobierno tiene que asumir su responsabilidad el día de mañana. Aquí hay muchos delitos que hay que investigar. yo soy víctima y ustedes también y ustedes que me escuchan mucho más. ¿Están preocupados de la tercera edad y qué han hecho de la tercera edad? Nada, al contrario, ahora van a subir los impuestos para dar un porcentaje para mejorar a la gente de la tercera edad. ¿Y cuántos se van a demorar? Marcial. Aquí está el tema que ayer se debatió en la comisión respectiva y fue aprobado con votos en contra de la derecha. De este 6% que será con cargo al empleador, 6%, bueno, se espera, se esperaba, así por lo menos lo muestran las encuestas. La gente quiere que ese 6% haya directo a la cuenta individual de cada trabajador. El gobierno no quería aquello. Finalmente llegaron a un acuerdo con la democracia cristiana que cada vez está más cerca del gobierno, con gente de demócratas y el partido de la gente de dividir 3% a cuenta individual y 3% a un fondo de solidaridad. Ese 3% significa para el gobierno 300 millones de dólares mensuales aproximadamente. 3.600 millones de dólares al año. ¿Qué quieres que te diga, Bufato? Es realmente una vergüenza lo que está pasando. Pero la democracia cristiana ya no existe. Tiene 4 diputados o 2 senadores. Nada más. Nada. Están apoyando al gobierno por las pegas, por los pitutos. Y díganme que no. y si no... Ya llegó a acuerdo con el gobierno de ir en conjunto en las elecciones de octubre. ¿Y qué van a sacar si no tienen para sacar ni siquiera a su propia gente? La gente va a votar en contra de lo que sea el gobierno. El gobierno va a tener, salvo algunos alcaldes que han hecho un buen trabajo en general, algunos, como personas, están por encima. Hay mucha gente que pertenecía a los partidos de izquierda que fueron electos concejales se retiraron. No están. Y van a postular en otras listas aparte, ¿no es cierto? Y la derecha van a querer organizar plebiscitos de que la gente se inscriban los candidatos que quieren ser candidatos y un plebiscito entre los que van de candidatos para que salga el que tenga más respaldo en ese plebiscito. En primaria. En primaria, efectivamente. me parece un procedimiento espectacular. ¿Les va a resultar? No lo sé. Porque lo que quieran... Pero la alcaldesa de Santiago ya confirmó que va a la reelección a pesar de todos los cuestionamientos que hay contra ella. Va a la reelección, sin embargo, desde el Partido Socialista están dispuestos a llevar competencias y es que podrían ir a primarias. Está bien, pero yo con la alcaldesa de Santiago no puedo votar al contrario. Yo no entiendo por qué no han presentado las querellas por fomentar la evasión tributaria. Eso tenía que haber hecho propio impuestos internos y no lo hacen. El director de impuestos internos es marxista, comunista. Entonces, hay varios más que están metidos exactamente en lo mismo. El hombre que dirige hoy día que estuvo en impuestos internos, que fue director de impuestos internos, que siempre lo repito, nunca se olviden, ¿tú te acordás del nombre, no? ¿De impuestos internos o de...? No, de impuestos internos, Patricio Palma Cusiño, que siempre lo repito. Fue director nombrado por Allende. Allende lo nombró director de impuestos internos. O de Dirinco. Perdón, de Dirinco. De Dirinco. Bien, Patos, bien. Yo era su director. Este hombre se reunía con los sindicatos, se tomaban las empresas y la hacían pedazos. Perseguían a los comerciantes en general y a las empresas igual. Y ese hombre hoy día es el asesor principal del Ministerio de Defensa. ¿Es el que manda? No la nieta de Allende. Ni aparece la nieta de Allende. Por eso te digo. Y no lo menciono en ninguna parte, pero él maneja, él es el que maneja el Ministerio de Defensa. Aquí yo te digo, esto de que querían ahora un historial para impugnar ante el, no sé cuál es tu opinión, impugnar al que busca ante el Tribunal Constitucional los derechos sexuales y reproductivos. Porque esto yo te digo de que uno ve en la calle una pareja, yo tomé una foto ayer, dos mujeres, jóvenes, aquí en Teatino en la puerta del Ministerio de Hacienda. venían de la plaza de la Constitución cruzando y enfrente de la puerta del Ministerio besándose descaradamente con agarrones, estoy hablando de las doce del día. Y después de la mano, aquí no pasa nada. Vi un homosexual alto, muy alto, de pantalones, tenía sus nalgas bien armadas, se nota que estaba operado y también pechos, pero se notaba y cómo caminaba, pero era ya, todo el mundo se reía, se reían. Entonces, una cosa es tener sus problemas sexuales, los respeto y no tengo, no opino nada, cada cual sabe lo que hace con su vida. pero hay ciertas normas de conducta morales que los niños de cuatro años, cinco años, ven a dos hombres o a dos mujeres besándose y haciendo esto otro, no lo van a entender, no lo entienden. Eso tenemos que velar por la moral y la buena costumbre. Si tienen su vida por esa opción, háganla, ejérsela, me hagan lo mismo, pero respeten a los demás. Entonces, estas cosas en este país se deslataron ahora, no en este gobierno, sino que también antes. Y ya hemos permitido esto, porque en el Parlamento también hay gente que es homosexual, pero se visten como corresponden. Uno sabe qué es, pero esto de permitir que en la calle anden las mujeres y los hombres pareja con pareja y que estén en el parque forestal, para qué hablar de la plaza de armas, para que una cosa, una vergüenza tremenda. La mayoría son mujeres extranjeras, una prostitución tremenda. Sí. Entonces, no estoy de acuerdo, Pato. Esto, esto, vamos por un camino tremendo. Yo, me pueden criticar, díganme lo que quieran, no soy santo. He cometido mis errores también en la vida y los he pagado, los he pagado. pero nunca he sido un degenerado, ni un ladrón, ni un pío, ni un bandido. Me equivoqué en cosas menores, infantiles, si se quieren, porque me crié con mi madre, no tuve padre. Fui obrero en Tocopilla a los 17 años. Me vine subiendo y bajando maletas en una micro para no pagar el pasaje. y para qué les cuento todo lo que he hecho en la vida. Y esa ha sido mi norma de conducta ahí en el Parlamento, también fui igual, denuncié cualquier cantidad de sinvergonzura y logré éxito. Logré éxito en muchas cosas, que es lo que deben hacer todo el mundo. Por algo me eligieron vicepresidente de la Cámara y cuando me bajaron de candidato a senador, Eduardo Frey Ruiz Tagle, ya no era presidente, le dice Adolfo Saldívar, Waldo no puede ser senador. Está Carmen, ella es senadora en ejercicio, tiene que ir, tiene que continuar. Ahí renuncié, nos mandé a la punta del cerro. Y hubo otro que vivía conmigo en mi departamento, que era abrazo ultraderecha de Adolfo, pidiéndole a los consejeros del partido que votaran por la Carmen Frey para candidato a senadora. Yo no hice nada, era vicepresidente del partido, no me senté en la testera, me quedé abajo, al lado de Liliana Carabal. Y cuando Adolfo llama para votar por la elección, Luis Pareto, que en paz descansa, lo interrumpe, presidente, permítame, a Waldo Mora las encuestas le dan que es ganador. Me parece que Waldo Mora ha hecho un trabajo espectacular políticamente hablando. Tiene su carácter, pero el resultado ha sido positivo por algo es el jefe de los diputados. Yo le pido, presidente, que corrijan lo que está haciendo, porque usted está hablando de una encuesta que a Waldo Mora le gana a la Carmen Frey por el 1,5% de los votos. Esa encuesta no existe, muéstrala. ¿Dónde está? No, yo no la puedo mostrar porque no, no, hagan pasar a Eugenio Ortega, el marido de Carmen Frey. 15 minutos para decir por qué Carmen tiene que continuar. Y salta otro y le dice, presidente, y ella, no, está enferma, por eso no puede venir. ¿Qué más quiere que le diga? Sin comentario, cuando me dice a mí después, Waldo, tienes 15 minutos para que explique por qué quiere ser senador. Presidente, me basta con decirle en cinco minutos. Llevo ocho años de parlamentario, vicepresidente del partido, presidente del partido de la región de Antofagasta. Y usted me pregunta cuáles son las razones por la que quiero ser candidato. No son las mismas que tiene usted porque quiere ser presidente. O sea, usted puede ser candidato a presidente y yo no. ¿Candidato a senador? Así fue. ganó por cuatro votos y mi amigo de años que vivía en mi departamento en Viña conmigo junto con Pareto y Gutiérrez Martínez pidiéndole a los consejeros que votaran por la Carmen Frey porque Adolfo iba a ser presidente y después le iba a dar un cargo para compensarlo. Ese amigo de hoy pactó con los comunistas después que Adolfo se murió. Bienvenido sea. no vuelve más a ser parlamentario. ¿Y ya me están llamando la atención? ¿No? ¿Nos queda tiempo? Falta un par de minutos. Redondea lo que tú quieras, Pato, si algo tienes que agregar. Como noticia destacada a esta hora la fiscalía informa que cuerpo hallado en requeridos de Viña del Mar corresponde a Anaí Espíndola. La joven estaba desaparecida desde el 4 de enero. La fiscal jefe de Viña del Mar y bien, Quiñones confirmó la información tras los peritajes de ADN para los que fue sometido el cuerpo hallado el viernes pasado en los queridos ahí frente al casino de Viña del Mar por Avenida Perú. ¿Qué pena más grande? ¿A tanto odio puede tener alguien o un delincuente que quiero secuestrar, robarle algo, llegar a esto? Yo soy partidario que aquí hay que aplicar mano dura. Pero para eso hay que tener un poder judicial con leyes y facultades porque si vamos a tener jueces como hemos visto fallar políticamente con argumentos jurídicos para salvar a gente de izquierda corruptos y sin vergüenza estamos mal. Y para castigar a otros que son del otro lado. Así es, Pato. Principalmente. Bueno, yo te agradezco todas las noticias que te escuché toda la mañana prácticamente porque fui a a la fiscalía allá a la Florida por el el destrozo que le hicieron hace un año. El seguro no quiso pagar porque no había robo. Yo nunca hablé de robo, fue un atentado. Y al fulano que lo pillaron lo llevaron a la comisaría los carabineros los pescaros lo llevaron y lo soltaron en el tribunal porque no tenía orden no había robo no había nada. No, si este país está liquidado hombre. Pero yo voy a continuar a mí no me van a parar. Sí, era claro demostrar la intencionalidad de daño acá. Pero ve el tremendo daño cuatro, un año como estábamos nosotros mira como hemos pasado. Había una intencionalidad detrás de esto. Tremendo. No, y los repuestos son carísimos. En Estados Unidos el único porque estos transmisarios los fabrican en Estados Unidos son 10 kilocotenses nosotros nos escuchamos en Argentina en Bolivia hasta el norte hasta Chiloé tú te vas en el auto y nos escuchan en cambio los que están acá dicen no la FM sí, pero se escuchan en Santiago salen a la carretera y se pierden. No, si la gente no tiene idea influyen en muchas cosas pero nosotros con este estilo que tenemos de denunciar lo que está pasando por lo menos estamos abriéndole los ojos los oídos a mucha gente que nos está respaldando mucha gente. Me han ofrecido plata de que abre una cuenta así de ¿cómo se llama esto? Que llaman de suscribirse no no le digo yo no le he pedido plata a nadie si no somos capaces de conseguir la publicidad como corresponde basado en lo que estamos denunciando porque además estamos enseñando estamos predicando consecuente con nuestras conductas personales profesionales no he visto otros que hagan lo mismo la veo o veo no tengo nada que decir tiene una red espectacular pero siempre hay no quiero decir nada más